Con el director de seguridad Alejandro Pereira para aclarar ciertas cuestiones teniendo en cuenta que estamos en época de fiesta, la gente empieza a despedir el año, se viene año nuevo y vamos a comenzar primero por una aclaración que tiene que ver con una fiesta que se hizo el día 24-25 en un campo de nuestra ciudad donde, bueno, diferentes informaciones, incluso videos que creo que han llegado también a funcionarios hablan de una fiesta clandestina muy bien organizada donde entre varias personas se lo relaciona a usted. Bueno, para aclarar primero, la fiesta clandestina existió, existieron acá en Punta Alta, nosotros pudimos desbaratar cuatro con la policía, esta en el medio del campo nos enteramos después de que se había materializado, dicen que hay una persona que fue la que, no sé si alquiló el campo o hizo la fiesta, desconozco bien porque no hay una denuncia sobre el tema, que tiene mi mismo apellido, no tengo ninguna relación con esa persona, ni pariente, ni amigo, solamente nos relaciona un mismo apellido pero no tengo una relación directa. Además, quiero aclarar, no lo conozco, no sé quién es. Por supuesto que viendo esto, porque también nos enteramos de que no solamente ha quedado gente de Punta Alta, sino también de la zona, porque hasta Bahía Blanca se hablaba de una fiesta en un campo en Punta Alta, gente de Dorrego que se hablaba que venía transportándose de allá a una fiesta en Punta Alta en un campo. Bueno, tomando como experiencia esto, ya tuvimos la reunión con la policía, estamos ahora tratando de reunirnos con la gente rural y tratar de hacer un operativo que desaliente este tipo de fiestas porque no solamente están prohibidas porque inicialmente la Gobernación había autorizado fiestas hasta 200 personas en el aire libre, después se hizo marcha atrás respecto a esta autorización y quiero aclarar que están prohibidas, las fiestas al aire libre están prohibidas, las únicas que están aprobadas son en casas particulares con gente conviviente en un número no mayor a 15, 20 personas, pero personas familiares, de grupos familiares que conviven. Todo lo que supera eso es una fiesta que no está habilitada y ante cualquier llamado telefónico le pedimos por favor a los vecinos que cuando escuchen alguna fiesta que se materialice dentro del conurbano o en la parte urbana de la ciudad que nos avise y la policía va a ir, va a hacer el acta correspondiente y va a tratar de que se desista de la continuación de la fiesta, caso contrario se avisará a la fiscalía para que la justicia tome alguna determinación si es que necesita hacer algún allanamiento para desalojar, pero volvamos ahora al campo. En el campo puntualmente si gente ve movimientos extraños de autos hacia sectores fuera de la ciudad que también llamen, la policía puede ir a acudir a ver qué es lo que está pasando, pero también quiero alertar a toda la gente que tiene intenciones de hacer este tipo de fiestas que la policía está enterada de esto y que va a tomar las medidas para que no se materialicen este tipo de fiestas. Estamos en pandemia, nos tenemos que seguir cuidando, estamos viendo ya en Buenos Aires, en el conurbano, incremento a través de los casos. Bueno, no podemos estar exentos, nosotros no somos una ciudad que está sin la posibilidad de poder generar contagios a la sociedad. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos muchas libertades, tenemos que cuidarlas y respetarlas, eso es lo más importante. Bueno, volvemos a repetir entonces, las fiestas están totalmente prohibidas. Y ante cualquier situación, duda, sospecha, llamen inmediatamente a la estación más cercana. Exactamente, que llamen a la policía, al fijo de la estación, al celular de a bordo, a los que tienen ojos en alerta, ojos en alerta, al 911, que llamen al 911, o sea, todos los canales que se relacionen con la policía para alertar de alguno de estos hechos, que llamen por teléfono, por favor, porque la policía va a acudir y va a tratar de lo posible de desalentar, no queremos confrontar, al contrario, queremos desalentar la posibilidad. Yo sé que atrás de esto hay muchos intereses económicos, hay mucha movida de los chicos que hace mucho tiempo que no se pueden juntar y que es un año difícil para todos, en todo sentido. Entonces, le pedimos a los que son más no proclives a la enfermedad, que son los chicos entre los 18 y los 30 y pico de años, que quizás son asintomáticos, no se dan cuenta, bueno, que tengan cuidado, que nos cuidemos entre todos, esto no va a ser para toda la vida. Entonces, ¿las fiestas van a ser distintas? Sí, ya son distintas, pero bueno, cuidémonos, por favor, y que estas fiestas tratar de desalentarlas para que no se materialice. ¿Qué va a pasar puntualmente con este campo afectado? ¿Se va a actuar de oficio? ¿Se está haciendo una investigación para saber quiénes fueron los organizadores? ¿Se sabe que ya está consumida la fiesta? Lo pasado ya está y sirve de experiencia para hacer la investigación y para hacer las órdenes de operaciones o las órdenes de servicios correspondientes para que desalentar este tipo, que se repita esto en esos sectores o en otros sectores aislados de la parte urbana de Punta Alta. ¿Sabes si se tiene identificado quiénes fueron los organizadores? Sabemos el titular del campo, no significa que sea el dueño del campo, que sea esta persona que tiene el mismo pensamiento que yo, pero bueno, es el dueño, es como que si en mi casa, yo presto mi casa para hacer una fiesta, la policía va a venir a hacerme el acta a mí porque yo soy el titular de la casa. Muchísimas gracias, Fren. Por favor, a ustedes felicidades.